¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? Ser padre no la he pensado mucho, la verdad. Depende también de la sociedad y depende de la cultura en que se envuelve en la paternidad. Digamos que los primeros meses, y durante el embarazo y parto, el papel del padre creo que es de acompañar. Batzueta neren, nere sensaciónada, agian es diodala, berelecuautzi. Me parece mucho más complicado todavía que ser madre, tal y como están las cosas. ¿Quién trabaja más y soita? ¿Y mamá y la que trabaja a mí? El hombre lo tiene mucho más complicado. Si quiere pedir reducción de jornada, si quiere pedir excedencia, está, no sé cómo decirlo, peor visto. Familia gustía soporte a do can, sangonuque. Van ireita oso languillada, etxeanes duya a demorar y pasatxen. Yo no he recibido una educación de que el padre bañe a los hijos, ni limpie a los hijos, ni yo ni él. A recogerles a la castola. No soy una ama de casa, somos un equipo en ese sentido. A llevarles al médico. Me hubiese gustado que mi marido participara muchísimo más. Yo por mí por pedir un año obligado de baja de maternidad y paternidad para los dos. En pedir más humildad a la paternidad, pero también pido un poco más de orgullo a la maternidad. Amatasun eta itatasun bajak en useagoak izatea. Que no estamos en las tribus que tiene que seguir saliendo atazar. Lo que quiero de esto es que mi hija tenga otro modelo, que no sea eso que se repite. Dena maten duzu edo, nire kasuan, edo horizen, nire sensazioa, eta askotan pentsatu izan dut. Eta non gilditzen aiz ni. Non gilditzen da maia. Te involucran más bien emocionalmente con los hijos. Estén menos horas en el trabajo. Yo lo reconozco, yo tiendo a controlar. Parecía que era un rol de la madre, sin embargo yo creo que eso está cambiando. Respecto al padre de mis hijas, están muy presentes. Que ganan los hombres, tienen que ganar algo. El beneficio mayor para la paternidad es la relación, es el padre. Yo no cambio el ser haitá, el ser padre, por nada en el mundo. Por eso quiero invitar a toda la sociedad, pero especialmente a los hombres, a que participemos en estas jornadas de paternidad que transforma, que se van a celebrar el próximo jueves, viernes y sábado 17, 18 y 19 de marzo, en Bilbao, en Donostia y en Gasteiz respectivamente. Y que tengamos muy claro que si queremos que en el futuro nuestra sociedad sea más justa, más solidaria, más igualitaria y más libre, también tenemos que transformarnos, tenemos que transformar esa paternidad y tenemos que interiorizar estos valores para que nuestros hijos e hijas vivan en una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!